Tío, ¿ya me lo quiso? Sí, pues, yo no he terminado. Hola mil uchocianos, bienvenidos a un nuevo video. Ustedes se pueden dar cuenta por qué mi canal está así, sí, estamos en octubre, y en octubre, pues, el último día de octubre, o sea, 31, se celebra el mes de las brujas. Pues dicen el día de las brujas, el día de los niños y todo. Esa fiesta implica que los niños se disfrazan, salen a pedir dulce, los adultos también se disfrazan, van a fiestas. Eso es a nivel mundial, no es solo aquí en Colombia, no, eso es a nivel mundial. Dicen que la tradición más o menos empezó en Estados Unidos, pues yo estuve mirando por ahí todo. Entonces la tradición empieza por allá en Inglaterra, más o menos hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años que ellos hacían sus fiestas el último mes y todo. Entonces voy a traer unos invitados, sí, para hacer una locura, sí. Entonces los vamos a disfrazar y todo. Entonces primero que todo, le damos a mis invitados, pues, aquí están. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Preséntate. Bueno, yo me llamo Nicole. ¿Nicole qué? Yo me llamo Nicole Ciabato y tengo 12 años. Listo, entonces seguimos con la princesa. Yo me llamo Laura Camila Arevalo Ávila y tengo 9 años. Seguimos con el otro principito. Yo me llamo Diego Alexander. ¿Muchas? ¿Cuántos años tienes? Sí. Yo soy María Arevalo y tengo 12 años. Bueno, muchachos, pues el día de hoy les tengo un reto, ¿sí? Yo dije, bueno, los invito a mi canal. ¿Cómo les parece que quedó? Bien, está muy bien decorado. Entonces les tengo un reto, sí, nos vamos a disfrazar. ¿Se quieren disfrazar? Sí. ¿Sí? ¿Se quieren disfrazar? Sí. Pero primero hagan caras feas en la cámara. Ahora caras bonitas. Ya. Caras de tristeza. Entonces, como les dije, nos vamos a disfrazar, ¿sí? Vamos a traer papel aluminio, que solamente nos disfrazamos, vamos a traer papel aluminio y nos vamos a maquillar, pero pintamos el dibujo en el papel aluminio y luego nos lo plasmamos en la cara. ¿Cómo les parece? Bien. Entonces, disfrazémonos. Uy, bueno, yo estoy disfrazado de pirata. Entonces, ¿de qué estás disfrazada? ¿De bruja? ¿De bruja? Yo he gata, pero no traje las orejas porque es precisamente. Listo. Yo he dudas más. Yo he princesa, pero... Bueno, listo. Entonces consiste. Entonces ya estamos disfrazados, ¿sí? Nos vamos a maquillar. Tenemos este papelito. Aquí vamos a calmar nuestra carita. O bueno, la cara. La carita de la suica. Y aquí tenemos lo que vamos a utilizar. Entonces, empecemos muchachos. De una vez. Uy, sin miedo. No, no. Entonces los piratas siempre tienen... Los piratas siempre tienen un ojo negro. Entonces empecemos. Yo tengo que hacer una vez la de Bambi. Yo tengo que hacer... Tengo que hacer una mezcla también para bozado. Yo el garampo, ché, el garampo. Aquí me pongo que... No, 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 no. Bueno, muchachos. Ya casi acabamos de mirar. Entonces ahora voy a hacer el bigote. El bigote del pirata feroz. Yo soy un pirata. Un pirata feroz. El bigote del pirata feroz. No, los piratas tienen bigote. Barba. Un pirata feroz. Un pirata feroz. Entonces continuamos como vas. Vas bien ya. Bueno, vamos. Yo ando midiendo para que la cara me quede perfecta porque yo no se ve la bola de mi cara. Yo estoy como hace así. El bigote bien, bien, bien. Ahí es como algo perfecto. Yo tengo unos labios como los de Kim Kardashian. Entonces hagamos una archivera ahora. Una archivera. Para pintar los labios de negro. Sí, para que hagamos de hombre. No, está quedando perfecto. Bueno, he acabado. Entonces esperemos que mis invitados te unen. ¿Cómo vas? Seis horas después. Listo, acabamos muchachos. Ya acabamos. Ya acabamos. Ya acabamos. Ya acabamos. Ya acabamos. Ya acabamos. Entonces vamos a mostrar las figuras. Sí, sí. Cómo quedaron. Esto fue lo que cantamos para mantillarla. Bueno. Entonces nos las vamos a poner en la cara. Y la pintura pues tiene que quedar digamos en los ojos, en los labios y eso. Entonces vamos. Me va a ayudar. No, 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 no. Con crema. Sí, yo tengo que quitarme la tapa si tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Vamos con Camila, vamos con Camila, yo primero, te lo invitaré a tomar, 1, 2, 3, ya, me lo quito yo, ya me lo quito tía, tío, ya me lo quito, pues yo no he terminado, pues si quieres retirarse del papel, ya chicos, yo ya acabé, espero que haya quedado muy linda, se lo ha pegado bien, se lo ha pegado bien, se ha pegado mamá, mirame, ya, se acabé, no, espere, ya tío, se apagó, que pagó la cara, pues ustedes opinarán nuevamente, entonces, espero que les guste, espero que les haya gustado también, esto es el gran esfuerzo que hacen ellas y que hago yo, entonces muchachos, ustedes son los que opinan, cómo quedamos, entonces, pues ustedes decidirán o decidimos nosotros cuál fue el mejor maquillado, esta va la calabaza para, yo creo que para Diego, ustedes dicen si sí o no, sí, 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 quedó bien, sí, vamos, ya se la da el tío, entonces, pero ahí le voy y bueno, vamos a fijar esta calabaza también para Camila, entonces, yo creo que no me va a ganar, les voy a los luchosianos, tienen que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, aquí les dejo mis cuentas para que me sigan en Twitter, Facebook, Instagram y en estos días, gracias, ella va a abrir un canal, y lo mismo ella va a abrir un canal, espero que la sigan, que les den like, que les den comentarios, mejor dicho, todo lo que hacemos, lo hacemos por ustedes, espero que se sientan felices, que rían de todas estas payasadas, nos vemos en el próximo video, muchachos, chao, chao, gracias, mamá. ¡Gracias!